Falleció tan solo con 27 años de edad. Yo sé de una que hoy os va a mostrar donde descansa Alex Lecchio gracias al vídeo que me ha mandado Javier Igles y la petición de Annie. Gracias por ver el vídeo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.